Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Seis años cantando en las tardes de Canal Sur. Tres años que no sabíamos nada de ella. Pero por fin ha decidido a venir a su casa, a Canal Sur, a estar con todos ustedes en la casa de todos los andaluces y supiera ella la cantidad de gente que en este tiempo nos ha preguntado qué es de su vida, qué hace, qué es lo que está haciendo en este momento. Pues aquí la tenemos. Elsa Ríos, adelante. ¡Gracias! Corazón, te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía lo más que te preguntaba. Era que sí me quería Y bajo tus besos en la madrugada Sí, sin que tú notaras La cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la marnida Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Que las campanas me doblen Si te falto algo Una vez Y eres mi vida Y mi muerte Te lo juro Compañero Compañero No debía de quererte No debía No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Cuánto tiempo compartiendo Mucho tiempo Estos ratitos En Canal Sur En las tardes Feliz Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te hemos escuchado antes Hablar con Juan ¿Estás haciendo camino Por lo que más quieres tú Que es la música en México? Estoy muy contenta Porque la verdad Que estoy teniendo Muy buena acogida El disco Se está vendiendo muy bien Ahora estoy preparando El siguiente Que eso sí Espero Que este sí Ya va a venir aquí Andalucía, España Pero tú crees Que vas a dejar A los andaluces A tu tierra A Málaga Sin no aparecer por aquí En todo este tiempo Pero esto ¿cómo es? Eso yo lo he pasado ¿Y tú que has hecho ya carrera allí Y no quieres volver o qué? No, al contrario Yo lo pasé muy mal Porque yo soy muy de mi tierra Soy muy de mis raíces Soy muy de ustedes Pero bueno Tú ves Me fui Me salió un contrato muy bueno Tuve la oportunidad De hacer grandes cosas México es la plataforma Para el mundo Y la verdad Pues he tenido Muy buen recibimiento Vengo aquí El poco tiempo que estoy Pues estoy con mi familia Pero ya no quiero Que pase más tiempo Sin venir a estar con mi gente Porque yo quiero con locura Y como dicen los mexicanos ¡Hamos a todos! Mira una cosa Espera antes de nada Un momento, un momento ¿Estás enamorada? ¿Eh? Sí ¿Te casas? No Estoy enamorada Bueno, estoy en proceso Ya, pero ¿La boda cuándo? No, si yo me caso Y hago la boda Allí y aquí No te preocupes Que nos vamos ahí Todos invitados Y vamos a subir No, por ir hablando Lo digo Sí, estáis todos invitados Yo como Lola Flor Que invito a todo el mundo Yo invito a todo el mundo Bueno, a ver Entonces Que queremos escucharte Tu disco Es un poco de ranchera ¿No? Es mariachi alternativo Es una mezcla Entre los rancheros Venga Vamos a escucharlo ¿Te parece? ¿Cómo se llama el tema? Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Elsa Ríos Adelante Te quedarás conmigo Si lo sé A pesar de los caprichos Del destino Seré Tu descanso en el camino Cuando estés Abatido por la pena Y en el olvido Estaré Por ti rejaré Le pediré a los ángeles Que guarden tus espaldas Te protegeré Te protegeré Porque tu corazón Está blindado Con mi alma Ay, la luna Sí, mi luna Tú sabes que cuido Sus pasos Ay, la luna Sí, mi luna Tú sabes De cuánto le amo Te quedarás conmigo Te quedarás conmigo